¿Y dónde están? ¿Es las gallinas que los iban a ganar? ¡Ay, ay, 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 qué risa que me da! ¡Ay, ay, 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 qué risa que me da! ¡Cabrón de tu madre, le saluda tu papá! ¡Ahí me pasa la gente! ¡Te pegas la vida toda la vida, gringo huevón! ¡Ale, chito el corazón! ¡Y lo digo con orgullo! ¡Porque soy un chavá! ¡Ale, chito el corazón de los ríos! ¡Aquí no nos vayas volando! ¡Aquí no nos vayas volando!